Y ahora lo que hay, ping, tocó perder, tocó mamar, no tocó mamar rabo serbio, tocó mamar De la pitufada, ¿qué queréis que os diga, mastodontes? ¿Qué queréis que os cuente? ¿Que merecimos ganar? No, ¿que merecimos perder? Tampoco ¿Que fue una mierda de partido? Correcto, de los dos, ¿eh? No del Sporting solo, de los dos Del Sporting y del Oviedo, ¿qué pasó? Que al final decidió todo un penalti Pues nada, un penalti que Javi Fuego hizo penalti, que nos marcó un penalti muy bien tirado a Utejera Hay que reconocer que lo tiró de puta madre Y que con esto, pues acaba un tiempo muy bonito, muy maravilloso De estar invictos, de estar sin recibir goles Y de estar, pues, ganando todos los partidos 12 de 15 Perdonadme que os lo diga, antes de nada No quiero menospreciar este partido, ni mucho menos, ni se me ocurriría Pero creo que, escúchame, tanto tú como yo Seas del equipo que seas, del Sporting, del Oviedo, del Almería, del Tenerife, del español, del que sea Creo que habrías firmado al empezar de liga, empezar con 12 de 15 Creo, ¿eh? Creo Perdóname que... Eh, igual me equivoco, igual dices tú No, no, yo prefiero ganar el derbi, perder el resto, empatar alguno y listo Eh, respeto tu estilo, ¿eh? Yo respeto tu estilo Yo preferiría empezar con 12 de 15 Y es lo que lleva el Sporting de momento El partido de hoy, pues una puta mierda Una puta mierda, pero muy, muy puta mierda ¿Por qué? Porque el Sporting no supo leer el partido Porque además caímos en una trampa de primos Además cayó Javi Fuego, que ya es veterano Caímos en una trampa de primos Y otra parte que Gallego, hoy no Otros días Gallego, reconocíamos que acertaba de puta madre con los cambios Que acertaba de puta madre con los planteamientos Que estudiaba muy bien, pero hoy la segunda parte del Sporting Si me sabéis decir alguna diferencia con la primera Pues vale, os escucho Yo de verdad que no encuentro ninguna Yo no encuentro ninguna Vosotros me diréis si veis que el Sporting mejoró en la segunda parte O no El Sporting, ¿qué tiro a puerta hoy? Una vez Con Jukka un tiro lejano Y luego, ah, sí, bueno, hubo otro tiro que fue mano Era penalti Era un tiro de Jukka que, a ver, que para con la mano un defensa Y no pinta en penalti No pasa nada Quiero decirte, a ver, Pérez Payas era el que estaba en el bar Llevan toda la semana llorando los de Oviedo por Pérez Payas Llevan toda la semana diciendo que el bar que los iba a joder esta semana Pues ya veis que el bar, Pérez Payas, eh, sí que tanto lloráis Hoy os perdonó un penalti ¿Qué más queréis, joder? Si estáis todavía quejándoos de eso Es que me parece increíble, no pasa nada, eh Una mano brutal, una mano despegada del cuerpo dentro del área La cual interfere directamente con un balón que creo que iba a puerta Y si no iba a puerta iba bastante cerca Y nos pinta penalti Es que, ¿de qué os quejáis? Eso con 0-0, eh No digas, no, es que era para el empate No, era con 0-0 Y un 0-0 de ser un 1-0 a ser un 0-1 Puede cambiar mucho Mucho, mucho, mucho Pero bueno, yo no voy a llorar por ese penalti Tampoco voy a llorar porque tengamos el 80% de posesión Que el Sporting hoy rondó el 80, eh Un 60 y pico por ciento de posesión Pero estéril O sea, una posesión estéril Una posesión que no va para nada Lo mejor los copazos que me clave hoy viendo el partido Si no estuvisteis en el directo No voy a subir mejores jugadas Porque realmente es que no hubo Es que no hubo No hubo situaciones excepto el penalti en contra Y el posible penalti a favor Es que, a ver Entre tú y yo, ¿vale? Respetándonos Un instante, solo un instante Nos respetamos Tú de lo que yo del Sporting Siendo sinceros Vosotros ganasteis Estaréis contentos Pero el derby fue una puta mierda, eh O sea, el partido fue una puta mierda O sea, 0% de intensidad Para mí, eh Bajo mi punto de vista No sé, a lo mejor tú dices No, no Fue el mejor derby que vi en mi vida, ¿vale? Pues respeto tu estilo Yo respeto tu estilo Hoy estoy muy Muy por respetar Hoy estoy muy por respetar ¿Qué tengo que decir del Sporting hoy? No voy a hablar de nombres No voy a decir que nadie estuvo especialmente mal Salvo, puedo decirte a lo mejor, ¿qué? Javi Fuego Que te falló algún pase Que hizo un penalti Bueno, un penalti por centro cualquiera Yuka, Yuka, ¿oy qué? ¿Onde te la polla, Serbia? Es que Yuka, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo Yuka? Porque, joder, yo soy muy de Busca y Fallosa Yuka Yo, de verdad, ¿eh? Yo soy muy de estar encima de Yuka Y a la mínima que pueda Clan Meterle ¿Qué quieres que diga malo de Yuka hoy? ¿Qué quieres que diga malo de Yuka? Si es que no hizo nada mal No tuvo nada para hacer Del Sporting solo te puedo decir Que hoy Manu García estuvo Buscando No encontró nada Y que luego, por ejemplo Veo injusto Que haya jugado Saúl por delante de Pablin Lo veo injusto Porque no considero que Saúl Ahora mismo Este a un nivel superior ¿Vale? Que te vale de revulsivo Estupendo Que puedes utilizarlo, por supuesto Pero, joder, castigues a Pablo García Quitándolo de titular Para meter a Saúl ¿Por qué? Por el otro día Luego, Gallego, tío Hoy, hermano Vas perdiendo al descanso Ves que Javi Fuego está ahí Que no, que no Mete a Grajera, tío Apuesta por Grajera Pero el primer cambio Yo meter a Carmona ¿Qué te soluciona Carmona? ¿Qué ganes con Carmona? Porque, ¿qué ganes? Dime ¿Qué ganes? Tú dime Tú, tú, sin ser Gallego Tú en comentarios ¿Qué gana el Sporting con Carmona? Dímelo Nada Es que no gana nada Luego metes a Álvaro Vale, metes dos delanteros Pero aún así Sigues generando posesiones en defensa Portero Pelayo Portero Borja Pelayo lateral Borja lateral Patadón Mala suerte la lesión de Babín Por supuesto Esperemos que no sea nada Muy mala suerte la lesión de Babín Pero una lesión puede pasar Y al Sporting Al Oviedo Al Tenerife Y al Cartagena Yo considero que hoy Tácticamente el Cuco Estuvo mejor que Gallego Creo Porque saliendo con dos delanteros de mano Te tenían ganado el medio del campo O sea, tenían un tío menos arriba Pero aún así En el medio del campo Te merendaban No generabas tú ocasiones No generabas El trabajo del medio del campo Pues explícamelo Explícamelo tú Porque yo Que podemos entrar en discusiones del árbitro Que sí Que el árbitro hubo muchas faltes de Bolaño De Tejera Que sí Que no Que no sacaba tarjeta Que podemos llorar lo que queráis Yo Escúchame Me puedo ahora mismo Acabar la garimba que me queda aquí Y llenarte esta jarra de lloros Pero solo te puedo llorar Realmente por la mano del penalti Que es una mano clarísima Que no se pita Y ya está No se pita ni en el partido Ni se pita en el VAR ¿Vale? El árbitro del VAR El Pérez Payas El cual va siempre en contra del Oviedo No pito esa mano Pues ya está No pasa nada Ahora los del Oviedo Por fin podrán Dejar de llorar Por el árbitro del Pérez Payas Y porque Javierín entra en la Federa Es que chicos Toda esta semana Llevo toda la semana Aguantando lloros Mira voy a deciros Voy a cambiar la temática Temática absoluta Del pospartido Llevo toda la puta semana Aguantando lloros Toda la puta semana Aguantando Que si vicepresidencia De la liga del Sporting Que si Pérez Payas Que si no se que Que si todo está en contra del Oviedo Hermanos Hermanos Ya está Ya está Ganasteis el derbi Os pitaron un penalti a favor Y no os pitaron un penalti en contra Y os perdonaron Pila de tarjetes Ya podéis callar La putísima boca Por una vez ¿Vale? Ya está Ya os hicimos Ya os hicimos el trabajo sucio Ya fuimos nosotros ¿Eh? La cabeza de turco Ya nos tocó a nosotros mamar Para que vosotros Podáis volver A dejar de llorar un poco Ya está No pasa nada No pasa nada Ya está Nos sacrificamos ¿Vale? ¿Eh? Y poco más os puedo decir Chavales Es que poco más puedo rascar Yo hoy de aquí Poco más os puedo decir Chavales El partido de hoy Era de empate Era de empate Tú y yo sabemos que era de empate ¿Qué lo decidió? Un penalti Pues ya está Enhorabuena Tres puntos Y seguimos Es que ya está Es que no hay que dar más vueltas Lo decidió un penalti El partido era de empate Que tenemos que haber salido a ganar Porque ahora mismo Somos mejor equipo Sí ¿Que saliste a... ¿Cómo saliste? Pues como íbamos saliendo El derbi del año pasado El último Salimos así Acojonados Nos ganaron Este derbi Sales achantao Te ganen Pues ya está Hay que poner cojones gallego Ya está Si no pasa Que no te... Escúchame Que te repito 12 de 15 12 de 15 hermano Te los firmaba En julio ¿Vale? Te los firmaba en julio 12 de 15 Ya está No pasa nada Estupendo Pero hay que seguir Hay que seguir Y hay que hacer cuanto antes Los 50 y pico Y de ahí para arriba ya pensaremos Pero vamos a llegar a los 50 y pico Chavales Segunda división es muy perra Hicimos dos fichajes No tenemos pasta Tenemos un equipo con no sé cuantísimos guajes de la cantera Hay que tener los pies en el suelo No pensar que vamos a subir en enero Y sobre todo competir el partido a partido Creo que gallego Tiene una cosa buena Y es que el equipo Intenta jugar a fútbol Vamos a intentar apoyar esto El partido de hoy Son tres puntos que perdiste Y pensamos en la siguiente semana Me voy a beber Este trago que me queda de birra Mientras que tú dejas Me gusta Te suscribes Y me comentas abajo ¿Qué opinas? Y acabo el vídeo Es una jarra de los Stark Winter is coming Vosotros sabréis Abrigaros Que hay que tener cuidado Venga Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!